freelance una derrota ante un joven que viene empujando fuerte sí pues así es me gusta me gusta haber perdido con él no es la primera vez pero sabes que me gusta este tipo de enfrentamientos porque así sigo demostrando que no soy mejor que ellos pero que aún tengo el mismo tiempo que ellos y sabes que es lo que más me da gusto que les cuesta un poquito de trabajo ganarme y eso con eso me conformo porque me doy cuenta que sigo siendo un poco fuerte el público te lo reconoce exactamente el público me lo reconoce y estoy agradecido con él entonces como les digo dragon dragon quiere hacer una tercia para mí freelance y él como quiera yo estoy para servirles creo que me da gusto lo vuelvo a repetir me da gusto que dos jóvenes tan grandes como ellos me escojan a mí para hacer una tercia muchas gracias